Este foro, Glee 2024, superó ampliamente las expectativas. Una experiencia súper enriquecedora en estos días de networking, de conocernos, de afianzar vínculos. Me he podido conectar con países como Uruguay, Argentina y organizaciones que han tenido proyectos. Tenemos cuatro lentes de género, mujeres en posiciones de liderazgo, cadenas de valor incluyentes y diversas, políticas de diversidad, equidad e inclusión y productos diseñados para mujeres y niñas. Es la hora para mover capital con intención para reducir rechazos de género en América Latina. Siempre que hay inversión con enfoque de género, tenemos la posibilidad deliberadamente de crear oportunidades para que mujeres y niñas puedan finalmente alcanzar equidad, justicia y libertad económica. Aplausos para todo el equipo que armó este espacio y ojalá que se repita muchas veces en todas las latitudes. Es tiempo de conectar. Es tiempo de conectar. Es tiempo de conectar. Es tiempo de conectar. Es tiempo de conectar.